En la obra se nos deja muy claro que los pilares del periodo Sengoku fueron los más poderosos Hashiras de la historia. Para poner en contexto, los eventos que vemos durante la historia de Kimetsu no Yaiba con Tanjiro como protagonista suceden en la era Taishou, época que se da entre 1912 y 1926 en Japón, mientras que el periodo Sengoku se da entre los años 1467 al 1568, una época importante en la historia de la guerra civil japonesa. Significa que desde el final del periodo Sengoku hasta el inicio de la era Taishou, hay una diferencia de 344 años. En los sucesos que vemos en el manga, la familia Sugikuni era un poderoso clan de samuráis y Michikatsu era entrenado para convertirse en el líder, tras la desaparición de Yorichi. Cuando se escapa de casa, el mayor de los gemelos se vuelve un samurái y vemos que ambos hermanos se reencuentran cuando Yorichi salva a Michikatsu de un demonio que atacó su campamento militar. Eso podría significar que ambos nacieron a mediados del periodo Sengoku en plena guerra. Por lo tanto, las épocas de los pilares de la era dorada comparada con la de los pilares de la última generación deben tener una diferencia aproximada de 400 años. Musan Kibotsuji nació y se convirtió en el primer demonio durante el periodo Heiyan, que se da entre los años 794 a 1185. En el manga se dice que Musan lleva existiendo mil años, pero si restamos los años tomando en cuenta el final del periodo Heiyan con el inicio de la era Taishou, obtenemos una diferencia de 727 años. Entonces, si el periodo Heiyan duró 391 años, significa que Musan debió nacer entre el inicio y mediados de esa época, aproximadamente por el año 912 o 950. Cuando Musan se convirtió en demonio, debió asesinar a muchos miembros de su familia, la familia más antigua de la obra, los Subuyashiki, quienes recibieron una supuesta maldición por originar en su seno a un demonio. Es así que se dedicaron a cazarlo, y al igual que el demonio progenitor, la cofradía se fundó hace mil años cuando comenzaron a aparecer los primeros demonios que Kibotsuji creaba en sus experimentos. Durante este tiempo debieron ser pocos espadachines al igual que pocos los demonios existentes. Sin embargo, no existían lunas superiores. Faltaban al menos 600 años para que la primera de todas apareciera. Musa no tenía necesidad de crear seres poderosos porque sus enemigos eran insignificantes. Es seguro que pasó un tiempo para que la cofradía se organizara lo suficiente para tomar la estructura que conocemos actualmente. Supongamos que hace poco más de 900 años aparecieron los pilares y los rangos que ya conocemos, pero debemos tomar en cuenta que no existían las respiraciones. Por lo tanto, los cazadores no tenían el nivel que conocemos. Como los demonios son extremadamente superiores físicamente a los humanos, tuvieron que estar en una gran desventaja. Musa seguramente notó que convertir humanos en demonio no era algo fácil. Tenía que dosificar la sangre que él daba para que estos no murieran. Y no todos los seres humanos tenían el potencial para poder soportar la conversión. Estos seres le ayudarían a buscar la flor del infierno azul y para encontrar a alguno de estos que fuera capaz de caminar bajo el sol. La cofradía seguramente no se vio en peligro de extinción debido a la poca cantidad de demonios por la dificultad de Musan en convertirlos. Además de que no eran tan necesarios, el demonio progenitor debió ser muy selectivo. Y para este los cazadores no tenían importancia y los veía como un grupo de personas que lo perseguían sin poder hacer nada. La cofradía al inicio seguramente no le quedaba más remedio que capturar demonios o sacrificarse en combates para dejarlos bajo el sol hasta que se descubriera el metal Nichirin que almacenaba radiación solar. En el manga se nos dice que antes de Yorichi los pilares ya eran increíbles espadachines. Significa que con los siglos las habilidades de estos cazadores ya eran superiores a las de cualquier samurai o espadachín convencional porque sus estándares eran muy altos al enfrentar enemigos que tenían la fuerza de decenas de humanos y creo que es aquí donde está la respuesta a la pregunta del video. Pero sigamos profundizando un poco más. Primero observemos que sin duda las dos generaciones de pilares y cazadores más poderosos que han existido coinciden con la aparición de un usuario del aliento solar y solo ha habido dos espadachines así en el cuerpo de extermino de demonios, Yorichi y Tanjiro. Yorichi fue quien trajo el aliento solar que nadie fue capaz de dominar. Entonces lo desgregó en los pilares enseñándoles variantes de su respiración más débiles que se adaptaran a las cualidades de cada guerrero. Así nacieron las cinco respiraciones principales, agua, llama, roca, viento y rayo de las cuales se derivaron otras más. Todo esto durante el periodo Sengoku. Por 600 años los cazadores habían peleado solo con espadas Nichirin pero las respiraciones daban al cuerpo humano capacidades físicas sobrehumanas que eliminaban esas diferencias que tenían con los demonios. Tener a Yorichi como maestro debió ser increíble porque tuvieron al mejor de todos. Además este dispersó la marca a todos los pilares y posiblemente a cazadores de alto nivel de esos tiempos. Y seguramente no activaron solo la marca sino la hoja carmesí y la visión del mundo transparente porque tenían a su lado a un dios guerrero. Entonces esto sería más que suficiente para explicar por qué a esta generación se le llamó la generación dorada. Pero si tomamos en cuenta que esos pilares peleaban contra demonios sin usar respiraciones antes de Yorichi y los mataban significa que su poder físico era brutal. Analicemos más. Recordemos esto. En palabras de Kokushibo, Gyomei tenía el nivel de esos antiguos pilares y este hombre hizo pedazos a un demonio a mano limpia cuando tenía 19 años por tener una fuerza bruta absolutamente fuera de lo común siendo un superdotado con músculos ultrapoderosos. A un hombre así le das una Nichirin y es capaz de asesinar perfectamente demonios sin usar ninguna respiración. Que potencie sus capacidades. Y esto que nos dice, nos dice que los antiguos pilares eran así. Cazaban y destrozaban demonios solo con sus capacidades físicas naturales y su habilidad con la espada. Todos eran así porque era la culminación de 600 años de brutales entrenamientos y estándares altísimos necesarios para hacer frente a seres sobrenaturales. Y si a eso le agregamos las respiraciones, al aprenderlas su nivel debió irse hacia las nubes. Y además agregamos que tuvieron al mejor maestro de la historia y todavía le sumamos los potenciadores como marca, carmesí y visión del mundo transparente. Obteniendo un grupo de Hashiras brutales, todos del nivel de Gyomei e incluso algunos un poco más fuertes. Por eso es que Goku Shibo comparó al Pilar de la Roca con aquellos legendarios guerreros. Esta fue la generación que casi acaba por completo con todos los demonios, lo que forzó a Musan a crear las lunas superiores. Tentando al segundo espadachín más poderoso de todos después de Yorichi, su hermano Michikatsu Sugikuni, él no solo sería el demonio más poderoso después de Musan. Al ser el hermano de Yorichi quizá podría caminar bajo el sol y así el demonio progenitor alcanzaría su tan ansiada meta, cosa que al final no sucedió. Por desgracia, tiempo después la cofradía cometería un gravísimo error en expulsar a Yorichi, pues no solo perdieron al mejor espadachín, sino al mejor cultivador de todos. El conocimiento del aliento solar y la posibilidad de que el estilo del sol ayudara a encontrar cazadores de espadas negras afín a este, para que la cofradía mantuviera los potenciadores, pudo haber acortado la guerra un par de siglos. Pero el destino tenía previsto que Kamado fuera el segundo y último usuario del aliento solar. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino, a Luis David Facuwell, Sarai Gutiérrez Lugo, Kusanagi, Anikun, Sr. Dragón y Richard L por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto. ¡Gracias!